Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando paso a los titulares que han marcado esta jornada. Arcos de la Frontera se estrena como sede de las pruebas de selectividad con el objetivo de evitar desplazamientos de unas localidades a otras. El centro educativo La Salle Fundación Moreno Bachiller acogerá a 216 alumnos en sus instalaciones. El Plan de Empleo de la Diputación de Cádiz ha facilitado la contratación de 95 personas para una duración de tres meses dentro del municipio de Arcos de la Frontera. En total se han contratado a 25 operarios de limpieza viaria, 25 de mantenimiento de parques y jardines, 12 oficiales de jardinería, 6 de construcción más 5 peones también de construcción, 2 electricistas, 7 pintores oficiales, un cerrajero, 2 fontaneros, 3 operarios de carpintería y 7 limpiadores de edificios públicos. El Ayuntamiento de Bornos firma un acuerdo con Canal Sierra de Cádiz para que los comercios puedan anunciarse en el medio televisivo. El objetivo que persigue esta acción es ayudar a los negocios locales a que se den a conocer y conseguir atraer a más clientes. Por primera vez los jóvenes que se presenten dentro de la localidad de Arcos de la Frontera a selectividad podrán realizarla dentro de su propio municipio. Con el objetivo de evitar el mayor número de desplazamientos de alumnos posibles, por primera vez habrá localidades que se estrenen como sedes de las pruebas de selectividad. Villa Martín, Barbate o Arcos de la Frontera serán algunas de ellas. El centro, la Salle Fundación Moreno Bachiller, será concretamente donde se acogerá esta prueba en el municipio arcense. El colegio lo que está es agradecido por esa confianza que deposita en el colegio para que las pruebas se desarrollen con la total garantía de prevención, de higiene y de la mejor organización posible. Desde el primer momento la Universidad de Cádiz barajó que las pruebas se llevasen a cabo dentro de la localidad. Era una oportunidad para que los estudiantes no tuviesen que desplazarse, ni siquiera que tuvieran la tranquilidad de que todo estaba organizado perfectamente, como ha dicho Ana, para que ellos solo se ocupen de sus estudios. Se les han dado videocharlas por meeting, se les han dado todas las instrucciones y los institutos saben perfectamente cómo va a ser el procedimiento. Ya se les ha mandado el plan de actuación, porque tenemos un personal del Servicio de Prevención de la UCA que es el que se encarga de organizarlo todo. Habrá dos accesos, los estudiantes se les van a dar unas pegatinas, en el suelo va a estar indicado cuál es el itinerario que van a tener que seguir, es decir, que los estudiantes se despreocupen. Por su parte, Carrera ha recalcado que lo más importante es garantizar seguridad al alumnado. Para que las pruebas se realicen, pues con las mayores garantías, que nuestros alumnos y alumnas de lo único que tengan que preocuparse es de plasmar en esos exámenes todo lo que llevan estudiado durante los últimos años y durante los últimos meses y que el resto, pues seamos los demás los que de una u otra manera seamos capaces de garantizarles su seguridad, que los espacios estén como tenga que estar, que las distancias de seguridad se garanticen. Este cambio no solamente permitirá examinar a los alumnos del municipio, sino también de Bornos y Coto de Bornos. Van a haber en el Colegio de las Salles más de 200 personas que se van a someter a estas pruebas y evidentemente nosotros, desde el sentido de la responsabilidad que tiene la gestión municipal, tenemos que poner en marcha las medidas en coordinación con la universidad y con el colegio, las medidas necesarias para que las pruebas se desarrollen con total tranquilidad, con total normalidad. Y esto es posible, esto es posible gracias a las infraestructuras de nuestra localidad. El plan de empleo de la Diputación de Cádiz hará posible la contratación de 95 personas en arcos de la frontera. Los primeros trabajadores en incorporarse serán los encargados de la limpieza y mantenimiento de los edificios públicos, parques y jardines. En total se han contratado a 25 operarios de limpieza viaria, 25 de mantenimiento de parques y jardines, 12 oficiales de jardinería, 6 de construcción más 5 peones también de construcción, 2 electricistas, 7 pintores oficiales, un cerrajero, 2 fontaneros, 3 operarios de carpintería y 7 limpiadores de edificios públicos, hasta sumar los 95 contratados. Hemos estado tres meses sin poder contratar para llevar a cabo estas tareas. Por eso, la ciudad, lamentablemente, ha tenido durante este tiempo la imagen que ha tenido. Falta de mantenimiento de limpieza viaria y falta de mantenimiento, fundamentalmente, de parques y jardines. Por no poder contratar a las personas necesarias para llevar a cabo este servicio. Con esta declaración, el EDI ha respondido a las críticas vertidas sobre la oposición en relación al estado de abandono del municipio. Además, Gambín ha pedido perdón públicamente a todos los ciudadanos por el estado de las calles y zonas verdes de Arcos. Yo quiero pedir perdón públicamente a los vecinos y vecinas de Arcos por esta situación que hemos tenido. Una situación anómala. Una situación que no ha sido creada por este ayuntamiento. Una situación que hemos sufrido todos y todas. Y también el ayuntamiento y este equipo de gobierno al no poder contratar. Porque quiero recordar a los señores de la oposición que hemos tenido y tenemos una pandemia. Una pandemia. Gambín ha recalcado que el equipo de gobierno tomó la decisión de priorizar sus recursos en el ámbito social. El poco personal del ayuntamiento de plantilla que tenía disponible se han dedicado a realizar prioritariamente trabajos de desinfección de la ciudad en todo término municipal. de reparto de alimentos de todas aquellas personas que les hacían falta. De reparto de medicamentos a aquellas personas mayores que les hacían falta. Etcétera, etcétera, etcétera. Había que marcar prioridades con la poca gente de plantilla del ayuntamiento. Lo hemos hecho priorizando en los más necesitados, priorizando en los mayores, priorizando en las personas necesitadas. Este plan de empleo, promovido por la Diputación, ha comenzado en el día de hoy y tendrá una duración de tres meses. Y continuamos en Arcos de la Frontera, donde el Partido Popular ha realizado una valoración del pasado pleno. El popular Óscar Roldán ha recalcado que durante los pasados plenos ha quedado demostrado que son una oposición responsable y que su prioridad es el bienestar del pueblo de Arcos. En el último pleno, el último lunes, se han votado 10 puntos, de los cuales 10 puntos ha votado el Partido Popular a favor. El Partido Popular realiza una oposición responsable y leal. Y cuando vemos que los puntos y que las propuestas son en beneficio de nuestros ciudadanos, no nos tiembla el pulso a la hora de votar favorablemente junto con el gobierno de Arcos. Por otro lado, Roldán ha comentado los levantamientos de reparo en los plenos y asegura que estos levantamientos rozan la ilegalidad. Señor alcalde, ¿va a traer usted más reparos al pleno? ¿Va a seguir usted con la política de la no previsión, de la improvisación? ¿Puede usted garantizar la nómina municipal? Lo estamos advirtiendo a día 1 de julio desde el Partido Popular, porque previamente lo vienen advirtiendo los distintos interventores del ayuntamiento. ¿Está usted en disposición de garantizar la nómina ya por el mes de noviembre, por el mes de diciembre y la paga hecha? Asimismo, Roldán ha recalcado que desde su partido están dispuestos a tenderle la mano al equipo de gobierno para las elaboraciones de los presupuestos necesarios, y ha recalcado que utilice a la oposición para apoyarse en ella. Estamos dispuestos a sentarnos con usted las veces que haga falta. Nuestras manos están tendidas. Estamos a su entera disposición para meter mano en el camping, para meter mano en la piscina cubierta, para meter mano en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, para meter mano en el antiguo barterraza, para crear puestos de trabajo, para poner al servicio de la ciudadanía y del turista infraestructura. Hay que ampliar la playita, hay que dotarla de más servicios, hay que hacer arco más atractivo al turismo. Como le digo en todas las ruedas de prensa, nuestro pueblo se desangra. Señor Gambín, se desangra. Por otro lado, el Popular ha denunciado la problemática con los recibos del agua que muchas familias vulnerables de la localidad tienen para pagarlos. Una problemática que el equipo de gobierno asegura no está tomando medidas. Humildemente, desde el Partido Popular, le pedimos al señor alcalde que, por favor, y de forma urgente, tome cartas en el asunto de los recibos del agua, porque es un tema de vital importancia. No podemos permitir, señor Gambín, y en eso estoy convencido, que usted está de acuerdo conmigo, que en Arco haya vecinos sin agua en sus casas. Y como usted sabe, porque me consta que usted lo sabe, ya hay dos familias en la barriada Juan Carlos I, dos familias que no tienen agua. Para lo que también le pido, por favor, le pido, por favor, que medie usted, que usted haga de mediador con la empresa de agua. Y desde aquí también un llamamiento a los jefes, a los responsables de la empresa Aqualia, si nos escucháis, por favor, que no haya un vecino en Arco que no tenga agua en su casa. Por su parte, Ciudadanos Arcos ha valorado positivamente que se haya aprobado su propuesta de IRPT. Tras la aprobación por una minidad de la propuesta llevada por el Partido Naranja al pasado pleno sobre una nueva relación de puestos de trabajo, el concejal de Ciudadanos se ha mostrado satisfecho. Nuestra propuesta para llevar a cabo esta relación de puestos de trabajo, pues lo que pretende principalmente es que se alcance o se realice una reestructuración de la plantilla de nuestro ayuntamiento. Esto es algo que ya se ha venido demandando, algo que, entre comillas, se ha venido denunciando por parte de la intervención de fondos desde hace mucho tiempo. Y precisamente esta reestructuración la consideramos necesaria, puesto que entendemos que va a suponer un ahorro para el capítulo de personal, puesto que va a generar o va a provocar que nuestro ayuntamiento no dependa tanto de la necesidad de realizar contrataciones temporales para cubrir determinados servicios y que, además, seguramente esta reestructuración va a redondar positivamente la eficiencia y la eficacia de los servicios que se presten por parte de nuestro ayuntamiento. Por otra parte, Sánchez ha asegurado que el equipo de gobierno ha mostrado reticencias a la hora de poner en marcha ayudas y subvenciones directas para los autónomos y empresarios. En cierta manera, este gobierno, gobierno local, deja atrás a este sector, algo que no entendemos, puesto que es un sector que realmente crea riqueza, que realmente crea un empleo, además estable y de calidad. Y, además, un sector que, al igual que el resto de los ciudadanos, está sufriendo y ha sufrido esta crisis. Y que, por supuesto, entendemos que merece el mismo apoyo, que merece la misma atención por parte de las distintas administraciones para que puedan dar ideas cuanto antes. Por otro lado, la portavoz del partido ha explicado que el partido votó en contra de lo que han calificado una política de acoso y derribo que se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno hacia las ayudas y planes procedentes de la Junta de Andalucía. Dice que son pocas las ayudas procedentes de la Junta de Andalucía para Arcos. Y, sin embargo, nosotros defendemos y estamos convencidos de que, por ejemplo, el turismo de Arcos y lo que es la Sierra de Cádiz y Arcos está siendo muy considerado desde las distintas administraciones autonómicas en este actual Gobierno. Siendo también los planes de empleo en esta situación también están beneficiando a muchas personas y van a beneficiar, van a seguir beneficiando a muchas personas de Arcos de la Frontera y de la Sierra. Asimismo, Álvarez ha querido mostrar su enhorabuena al equipo de gobierno por la decisión de adherirse al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía 2030. Y para este viernes, Marea Violeta Sierra de Cádiz ha convocado varias concentraciones en distintos puntos de la Serranía Gavitana. Marea Violeta Sierra de Cádiz ha organizado varias concentraciones este viernes para denunciar el aumento de violencia machista que se ha producido durante el confinamiento. Ubrique, Arcos o Bornos son algunos de los municipios serranos que saldrá a reivindicarse. En concreto, en la localidad de Bornos, la concentración tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento a las 8 de la tarde. Va a hacer un acto reivindicativo en el que colgaremos una pancarta que va a quedar y va a lucir en nuestro pueblo como símbolo de protesta. Durante la concentración deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene así como la distancia interpersonal de un metro y medio. El Ayuntamiento de Bornos y nuestra casa, Canal Sierra de Cádiz, han llegado a un acuerdo para ayudar a los comercios locales mediante la publicidad. Este acuerdo tiene como objetivo ser una bolsa de aire para aquellos negocios y comercios que necesiten publicitarse y darse a conocer. Este acuerdo va a consistir en que gracias a la bonificación que va a hacer el Ayuntamiento, los comerciantes de Bornos y Coto de Bornos, pues van a poder anunciarse en esta casa, en Canal Sierra de Cádiz, donde lo van a poder ver no solo en nuestro municipio, sino también en otros municipios de la Sierra de Cádiz, pues a un precio bastante económico, ya que es el Ayuntamiento de Bornos el que soporta parte de este tipo de gastos que conlleva la cuestión de los expos y la emisión. Desde el Ayuntamiento han recalcado que en los tiempos que corren, publicitarse la televisión es una inversión de futuro. Pone en valor, ya que da visualización a los establecimientos, a los servicios que ofrecen los comerciantes, y también es una cuestión de vertebrar el comercio local, vertebra bastante bien y es un elemento bastante importante en la vertebración de nuestro municipio. Canal Sierra de Cádiz también es otro elemento vertebrador de nuestro municipio. Por su parte, el director de Canal Sierra ha recalcado que nuestra casa tiene un compromiso con la comarca serrana, por eso el firmar este acuerdo y el bajar los precios de la publicidad. Vamos a poner a disposición de los comercios, es una publicidad, seamos sinceros, barata, barata hasta el punto de que prácticamente se limitará a dar cobertura a los mínimos gastos, gracias a la colaboración, por supuesto, y al respaldo del Ayuntamiento. Barata, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por céntimos nos garantizamos cada vez que un spot nuestro sale en la televisión. Romero ha asegurado que la publicidad supone un impacto inmediato y futuro. Un impacto inmediato de que la persona que necesita un bien en ese momento sabe que tú lo ofreces, en una comarca con más de 100.000 habitantes, en la que los datos de audiencia nos hablan de que en torno a unas 66.000, entre 66.000 y 70.000 personas, al menos semanalmente acuden a Canal Sierra de Cádiz a ver lo que sucede en su entorno, y eso implica ese impacto inmediato y un impacto a futuro, porque puedes anunciarte en esta casa, imaginemos que anuncias colchones y el que no necesita ahora un colchón, dentro de unos meses lo necesitas y le suena a tu marca. Las empresas que estén interesadas podrán preguntar sobre este acuerdo en el Ayuntamiento de Bornos o en Canal Sierra de Cádiz. Y tras esta información, pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes bajan por última vez las temperaturas en la península, lo hacen en el sureste peninsular de forma notable en el Levante, aunque seguiremos con temperaturas altas, como vemos de color rosa en la mitad sur, valores únicamente que superarán los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. De cara al sábado, como decimos, suben las temperaturas en casi todo el país, el color verde, eso sí, irá a menos ya en el Cantábrico, colores más rojos o morados, suben las temperaturas especialmente en la mitad norte y también de color rosa con temperaturas altas en la mitad sur. Nos fijamos en lo que va a ocurrir en las próximas horas a través de las imágenes del mapa de superficie con tiempo estable y seco, con el viento de componente norte, que irá a menos, como decimos, con esa estabilidad de cara al fin de semana. Amaneceremos en la jornada todavía con precipitaciones, en punto 7 de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, del Cantábrico, con tiempo estable y seco en el resto de la península, también en las Islas Baleares e intervalos nubosos en las Islas Canarias, con fuerte régimen de alisios un día más y alguna gota en las islas de mayor relieve. De cara a la tarde, esas lluvias también irán a menos, como podemos comprobar en el Cantábrico, sin ningún tipo de precipitación, todavía alguna gota en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, mientras que en el resto de la península, tiempo estable y seco con el sol como principal protagonista. Terminamos hablando de las temperaturas. De cara a este viernes suben las máximas en el noroeste peninsular, valores de 21 grados, por ejemplo, en Acoruña, 28 en Ourense, 27 se alcanzarán en Palencia, descenderán, por el contrario, en el sureste peninsular, de forma notable en el Levante, sin superar los 27 grados en Valencia, 32 en Murcia, todavía, eso sí, continuaremos con temperaturas elevadas en el Valle del Guadalquivir, con 36 grados en Sevilla. Hablando de calor, también hablamos del índice de radiación ultravioleta, que será muy alto, como vemos, en casi toda la península, incluso extremo, en punto C de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Ceuta y en Melilla, al igual que en las Islas Canarias, y que de cara al sábado seguiremos con la misma tónica, como podemos comprobar, con un índice ultravioleta muy alto, en casi toda la península, incluso extremo, en punto C de Aragón, de Castilla-La Mancha, también Andalucía, de Melilla, al igual que en las Islas Canarias. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, ya saben, consulta en nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!